Shailo, hija de Angelina Jolie ahora es hombre, se parece más a Brad Pitt. Shailo y Jolie Pitt nació en el 2006. Cuando nació biológicamente niña, todo mundo empezó a hablar sobre la bebé que la describían como una hermosa princesa. Al pasar el tiempo, fueron los mismos padres quienes explicaron en entrevista que su hija no quería que le llamaran Shailo, que prefería que le llamaran John. Pasaron los años y cuando cumplió sus 13 años, la jovencita empezó un tratamiento para la transición de convertirse en hombre. La vimos en algunas fotografías tomadas por los paparazzi, vestida de hombre y hasta con corte de cabello que suelen usar los hombres, muy corto. Cabe destacar que su madre Angelina Jolie dice que su hija no tiene etiquetas, no le gustan y que lo único que importa es que ella sea feliz con lo que ella quiera ser. De acuerdo con fuentes como The Sun y As Weekly, se sabe que la hija de Angelina realiza sus actividades como cualquier otra jovencita, asiste a la escuela y evitan la educación en casa. En el 2019, Shailo inició un tratamiento hormonal para cambiar de género en el Centro de Cirugía Jounique de Santa Mónica. Ella tenía 13 años. En redes sociales circulan diversas fotografías, en unas sale con cabello corto, muy masculino, y en otras disfruta de traer el cabello largo, descalza. Los seguidores la aman de cualquier forma, de hecho, dicen que cuando anda con el cabello largo es muy parecida a su madre Angelina Jolie, pero cuando trae el cabello corto es el vivo retrato de su padre, Brad Pitt. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.